Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Voz Es, la producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que de lunes a viernes le presentamos con diversos temas en diferentes segmentos. En esta ocasión le invito a que nos acompañe. Vamos a hablar sobre los huertos urbanos, los periurbanos, traspatio, algo que seguramente para todos, para todos tendrá algo de interés. Voz Es. Vamos a platicar sobre algo que afortunadamente cobra un poco más de fuerza a partir de lo que se da a conocer, se difunde, se divulga. Vamos a platicar sobre los huertos urbanos, los periurbanos y detrás patio. Y para ello, pues como siempre invitamos a un especialista, gente que sabe del tema. En esta ocasión le agradezco en todo lo que cabe porque sabemos que tiene muchas actividades. Y está con nosotros el profesor investigador Héctor Sotelo Nava de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchas gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. Buenas tardes, con gusto. Estamos para comentar algunos temas de muchísimo interés. Sí, por supuesto. Lo veíamos en otros países incluso, ¿no? Sí. Que quizá nos tienen mucha avanzada de lo que hacemos en México, pero tampoco es algo muy nuevo en nuestro país. Claro. Maestro, para comenzar con esto, compártanos qué son los huertos urbanos, qué son los huertos periurbanos, qué son los traspatios. Ok. Mire, en el caso de los huertos, de manera general, podemos decir que son espacios de terreno donde pueden producir hortalizas de hoja, como la lechuga, como la col, pero también hortalizas de fruto, como es el jitumate, como es el tomate, como es el morrón. Entonces, y ya de ahí vienen diferentes conceptos, adecuaciones, dependiendo del lugar donde lo tengamos, ¿no? Pero de manera general son eso. En el caso de los huertos urbanos, porque no chocan con las estructuras, con los edificios, más bien en el espacio que tenemos, en el jardín, en la terraza, podemos colocar un huerto. Entonces, esa es la concepción que viene de huertos urbanos. Son aquellas producciones de hortalizas que se hacen en las zonas urbanas donde hay mucho cemento, donde hay muchas construcciones y donde nos quedó un pequeño espacio. Sabemos que ahora el problema es el espacio, precisamente, que tenemos casas muy pequeñitas. Sin embargo, donde tengamos algunas condiciones, podemos hacerlo ahí. Y para el caso de periurbanos, el concepto que se le da es que están en las áreas, en las áreas precisamente donde termina la zona urbana y comienza lo rural. En esa frontera, pudiéramos decir, que se localizan los huertos periurbanos, donde hay un poquito más de espacio, más disponibilidad de agua y de otros elementos que combinados nos van a permitir la producción de este tipo de hortalizas. Y para el caso de traspatio, bueno, anteriormente nuestras abuelitas, recuerdo que mi mamá, pues tenían un espacio ahí, después del patio, ahí o justo en el patio de la casa. Entonces, buscamos retomar muchas cosas que ellas hacían, nuestros antecesores, nuestros abuelos, nuestros papás, y combinarlas y adecuarlas a las condiciones que estamos viviendo, porque hoy ha cambiado, pues, varios factores, ¿no? Son antecedentes, ya lo comentaba, maestro, que nos heredan familias, los abuelos, los atarabuelos. Sí, claro. Y que nuestros tiempos de sustentabilidad, que también se vuelve así como moda, pues, se retoman con mucha fuerza. Claro que sí, sí, definitivamente, el tema de huertos viene a agarrar tanta fuerza, inclusive la FAO, la Organización de Naciones Unidas, está impulsando muy fuertemente la producción, el establecimiento de huertos, ¿no? Y de ahí que derive y que nos diga que tenemos que trabajar más, instituciones, la gente, o sea, involucrarnos todos, los que, pues, toda la sociedad, en apuntalar las producciones de alimentos. Hoy día, este, se complica más producir, este, hay menos dinero. Entonces, todo esto viene a hacernos, como investigadores también, que replanteemos algunas cosas y que demos un giro, ¿no? Entonces, y que les digamos a la gente es que tú puedes producir en los espacios que tú tengas, en los contenedores que haya, ¿no? Entonces, sí hay muchos antecedentes, incluso aquí en nuestro país, pues, algunas comunidades lo siguen haciendo con esos huertos de traspatio. Este, y no están peleadas ni las gallinas con sus huertos, ¿no? Porque, porque también necesitan producciones de huevo. Entonces, la seguridad alimentaria ahora es producir alimentos que garanticen el consumo a la sociedad, pero que no les provoque daño y lo que llamamos inocuidad alimentaria. Que no traigan químicos y que no nos hagan daño. Sí, exacto. Y, por otro lado, que seamos amigables con el medio ambiente. Particularmente esto, que es lo que tiene que ver precisamente con la sustentabilidad, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Es el autoconsumo, pero también, de alguna manera, resarcir el daño que se está generando a nuestro entorno. Y es que ya lo ha comentado también, maestro, esto de los huertos, muchos se quedan con la idea de que nada más es en zonas rurales, nada más donde hay campo. Sí, sí, sí. Y hoy vemos que se puede hacer en un edificio, en un departamento de interés social, en una esquina, donde esa es cuestión de creatividad también y de cierto conocimiento, ¿no? Sí, definitivamente. Nosotros lo que estamos compartiendo son elementos y les decimos, bueno, esto es lo que se requiere, pero ustedes adecúanlo a lo que tiene. Entonces, la verdad que ha habido mucha respuesta, lo cual a mí me llena de gusto y a la universidad, por supuesto, que también a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de que podamos tener eco, porque eso también motiva para que nosotros sigamos impulsando, generando otras nuevas tecnologías de producción, otros componentes que nos van a permitir garantizar que cuando establezcamos nuestro huerto se va a dar y bien. Oiga, maestro, y en todo esto, ¿cuántos tipos de huertos hay en el caso de los urbanos, de los que se pueden hacer en la ciudad? En el caso de los huertos urbanos, estamos trabajando y dando una clasificación y decimos que hay unos huertos intermedios, donde se maneja cierto grado de tecnología, es de tener un sistema de riego para que ya la gente no se preocupe, además que nuestro problema es el agua. Entonces, ahí tenemos un sistema de riego que nos hace más eficiente el uso del agua, entonces no vamos a tirar tanta agua, vamos a estar racionando y donde lo requiere la planta, ¿no? Y otro tipo de huertos que estamos manejando como huertos inteligentes, que ya llevan un poquito más de tecnología, pues ya ve ahorita, es lo que está prevaleciendo. Entonces, en lugar de que se convierta en un problema para nosotros, estamos haciéndolo como una oportunidad y combinándolo, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a monitorear variables ambientales, que tenemos ahí afuera y aquí adentro, ¿no? En nuestras casas, ¿no? La temperatura, la humedad relativa. Entonces, que ese tipo de huertos que ya vienen un poquito a disminuir el trabajo, ¿no? Porque cuando establecemos huertos requieren cuidados, requieren que estemos regando, que estemos aplicando fertilizaciones orgánicos o inorgánicos, ya depende de cada persona, de cómo lo quiera manejar, ¿no? Del proyecto al que vayan concentrados, ¿no? Sí, que vayan concentrados. Esto nos sirve de tener este contexto. Vamos a hacer nuestra primera pausa, maestro, si me lo permite. Sí, claro que sí. Regresando, vamos ya al detalle de cómo puede usted comenzar quizá con un proyecto de un huerto urbano en su departamento, en su casa, en su patio y todo esto, maestro. Pero también lo que está haciendo la universidad en talleres, que usted está de alguna manera coordinando con otros colegas seguramente. Sí, 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 sí. Y de qué manera pueden participar y estar de manera atenta a este tipo de orientación, información, capacitación que se está dando. Hoy estamos hablando sobre los huertos urbanos, los periurbanos y el traspatio. ¿Qué se puede hacer en el lugar donde usted viva? No necesariamente tiene que estar en el campo, no necesariamente tiene que estar en la zona rural. Y es breve la pausa y estamos de vuelta con ustedes. Estamos de regreso aquí en Voz Es. Estamos platicando en esta ocasión sobre los huertos urbanos, periurbanos y el traspatio, donde todo mundo prácticamente puede participar, puede tener injerencia, puede iniciar un proyecto. Y para ello hemos invitado a platicar con nosotros al profesor investigador Héctor Sotelo Nava, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y que está también coordinando una serie de talleres que están dando en la Máxima Casa de Estudios. ¿Cuál ha sido la respuesta? Porque seguramente hay muchos incrédulos que llegan, ¿no? Que están nada más para saber, para escuchar, pero que todavía dudan que pueden tener un huerto en su recámara o en la cocina o en la sala. Claro que sí, 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 o en la sala, inclusive. ¿Cómo es la reacción y qué seguimiento se les da precisamente a partir de estos talleres? Miren, la respuesta ha sido muy buena. Por ejemplo, ahorita nosotros habíamos puesto como límite 30 personas, sin embargo nos rebasó y tuvimos 70 personas, mucho interés. Tenemos desde el que no sabe absolutamente nada, como algunos que ya empezaron y que por alguna razón por ahí algo les falló. Entonces la respuesta ha sido bastante. La gente cuando ya se les da teoría y elabora un huerto, dicen, oye, yo pensé que necesitábamos grandes extensiones para poder producir y les estamos mostrando. Ellos aquí en el taller tienen la oportunidad de elaborar un huerto, si tienen un jardín, que lo hagan, de un metro, dos metros, de lo que tengan y de lo que quieran destinar. Y tienen oportunidad también de utilizar algunos materiales reciclados, como las cajas de madera que se utilizan para el jitomate. Entonces le ponemos, le colocamos algún plástico para que no se caiga. Y ahí ellos tuvieron oportunidad de hacerlo en unos pets de diferente tipo de refrescos y de diferentes tamaños, los abrimos y ellos colocaron. Y decían, oye, yo creí que teníamos que comprar, no, 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 no. Yo les digo, ¿qué tienen? Y con lo que tienen, vamos a hacer un huerto. Es como se inicia precisamente un proyecto. Totalmente, totalmente, sí, que se vayan involucrando, que vayan... Por eso en la teoría nosotros les decimos, bien, tenemos algunos factores, obviamente, que van a determinar que se produzcan o no bien nuestras hortalizas que vamos a establecer. Entonces les decimos, bueno, necesitamos luz, necesitamos que los riegues, necesitamos agua, necesitamos que, si por ahí falta tierra, pues que les coloquemos. Entonces, de ese tipo de cuidados les damos conocimiento, pero les damos habilidades que ellos lo puedan hacer. O sea, el objetivo de estos talleres, de esta tecnología que les decía cuando se inició la plática, que la puedan adoptar muy fácilmente y que ellos la hagan suya, que digan, es mía, pues, que puedan estar produciendo, ¿no? Convencidos, ¿no?, de que se puede lograr. Platicábamos antes de iniciar con este bloque, que en la escuela iniciábamos nosotros, digo, no sé si... Y todavía hoy lo hagan en la escuela. Ojalá que lo continúen así, ¿no? Que nos decía la maestra, el maestro, en las prácticas que es de biología. Sí, en biología, ¿no? Sí, en biología, era en biología donde lo... Donde pongan la semillita de frijol o de maíz y todo el proceso de germinación, ¿no? Sí, sí, sí. Es, creo, una de las bases para este tipo de huertos, ¿no? Totalmente, totalmente. Aquí nosotros les enseñamos que hay dos tipos de siembra. Una siembra que es directa, que es la que hacíamos allá en la casa donde la mamá le decía, a ver, vamos a poner este maíz, este frijol, las semillas que son más grandes, directamente en suelo o directamente en una maceta, depende del tamaño que tengamos o el recipiente que tengamos, no necesaria una maceta, el recipiente que tengamos. Y una siembra indirecta donde, porque la semilla es mucho más chiquita, pues hay que cuidarla como a los bebés, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuáles semillas son? La de cebolla, la de lechuga, que son unas miniaturas de semilla. Entonces, ahí nosotros recomendamos que primero pongamos esa semillita en algún recipiente, en un... si tienen un vaso donde ahí tomaron un cafecito por ahí, que lo perforen en la parte de abajo y que la pongan ahí. Entonces, de ahí nosotros la vamos a llevar al lugar definitivo, que es el otro tipo de siembras. Una siembra directa que no nos preocupamos porque las semillas son muy grandes. Maíz, frijol, avena, los chícharos, ¿no? Entonces, pero las otras que son pequeñas, tenemos que cuidarlas un poquitito más. Eso es lo que nosotros compartimos con la gente para que diga, ay, pues... En los talleres ustedes dan esta inducción, ¿no? Todo esto lo comentamos, todo esto lo comentamos y dice la gente, no, pues por aquí creo que me fui mal, ¿no? ¿Talleres que son gratuitos? Tienen un costo, tienen un costo para los materiales. De recuperación. Que eso sí, de recuperación. Y para la gente que es de UAE, pues es la mitad. Y esto se puede conocer que a través de las redes sociales, las convocatorias y todo eso. De hecho, está en la página de la UAE, pueden ingresar muy fácilmente y ahí vienen toda la serie de cursos que se ofertan en el semestre o en todo el año. Y que pueden checar y que tengan oportunidad, ¿no? Porque tenemos otro tipo de huertos también, que son los huertos hidropónicos, que es otro tipo de tecnología, un poquitito más avanzadita, pero que finalmente si hay interés la gente lo puede tener en su casa. Y les enseñamos a quien su casa lo puede tener. Oiga, maestro, usted como investigador, pues sí, profesor, tiempo completo, ¿no? Sí, claro, sí. Y a partir de las experiencias que se han tenido en estos talleres para estos huertos urbanos, los periurbanos y los traspatios, ¿cuáles son aquellos productos que quizá la gente que va comenzando y dice, es que quiere algo más fácil, ¿no? Sí. Para comenzar y para que se convenza. ¿Cuáles son estos que de plano sí, quizá en determinado tiempo corto, les van a comenzar a nacer? Sí, mire, de los que rápido es de los, por ejemplo, el cilantro, que ya lo tenemos en un mes. El rabanito también, que es en un mes. Pero ahí ya les enseñamos algunas técnicas para acelerar un poquito la germinación, en el caso del cilantro, del rábano, pues que tienen que sembrar de determinada forma, ¿no? Entonces, aquí les enseñamos precisamente a eso, a que ellos lo hagan para que cuando vayan a su casa. De hecho, cuando termina el taller, ellos tienen oportunidad de llevarse unas semillas ya sembradas en unos recipientes que tenemos ahí para que se lo lleven a casa. Y que una vez que hayan germinado, lo puedan trasplantar y pasar a un recipiente más grande. Y que, como usted decía, maestro, vamos a hacer la pausa, pero se puede ocupar cualquier espacio. Sí, totalmente. Y cualquier objeto. Decía los envases PET, que son del refresco, la leche, el agua. Todos. El trasto este de la crema, ¿no? De plástico que ya no se utiliza, ahí pueden utilizar también. Totalmente. Inclusive las llantas, que hoy se ha convertido en uno de los problemas tan fuertes. Sí. Este, ahí que podemos, vaya que podemos meter. Les enseñan ustedes cómo hacerlo, ¿no? De hecho, ellos lo hacen en el taller, tienen la oportunidad de hacer, porque con lo que todo el mundo tenemos, pues lo pueden hacer. Entonces, ahí hay esa oportunidad. No es necesario escarbar, no es necesario tener toda una red de agua ahí distribuida. Es lo que nos decían la gente que está participando en los talleres. Nos decían, oiga, nosotros pensamos que era esto, que solo que trajéramos un productor para que él nos viniera. Con un manguerío ahí en el departamento, en la casa y demás. Sí, sí, sí. Estamos platicando con el maestro Héctor Sotelo Nava, el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAM, sobre estos huertos urbanos, periurbanos y traspáticos que se pueden tener en su casa. Y después de los mensajes, algo más que le vamos a compartir para que se convenza y comience. No tan solo son ya los talleres próximos, seguramente habrá más en el transcurso del año. Y por qué no, también le preguntáramos al maestro si hay algún tipo de asesoría ya personal, para que si usted ya está en marcha y en proceso, tenga el acompañamiento profesional. Regresamos. Gracias por continuar aquí en Voz Es. Hoy estamos platicando con el profesor investigador Héctor Sotelo Nava, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sobre los huertos urbanos, los periurbanos, el traspatio. Ya nos explicó los diferentes tipos, qué los distingue uno de otros. Y todo esto lo puede usted conocer en los talleres que se están impartiendo en diferentes periodos. También en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tienen un costo de recuperación, pero que seguramente usted puede conocer más en las redes sociales de la universidad, en la página de la universidad. Y que incluso llegan a hacer, profesor, este tipo de proyectos motivo de que la familia participe, sea convivencia y digan, oye, hijo, tú te descargas de esto, oye, mamá, tú te... La otra, papá, tú la otra, ¿no? Miren, es esto que acaba de comentar, sí, y ahí vemos que en el caso de los huertos, pues van a tener diferentes objetivos. Y uno de ellos es que la familia se involucre y que una a la familia y que vayamos los adultos inculcando a los nenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que puedan irse familiarizando, que puedan ir cuidando las plantas y que se enseñen a estar produciendo, ¿no? Que pueden producir bajo esos espacios, porque quién sabe qué les va a tocar más allá, ¿no? Sabemos, ¿no? Que esperemos que todo siga bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra cosa, hay mucha gente que ya se jubiló, que ya se pensionó, que está en su casa, entonces que participaron y que están participando en los talleres y les hemos dicho, ¿saben qué? Pues esto viene a ayudarles a mantenerlos realizando actividades. Entonces vienen un poquito a tener ocupada a la persona que ya se retiró del trabajo por la edad, porque ya lo decidió, entonces, pues que puede estar participando. Es una buena alternativa. Totalmente, ¿no? Entonces, este... Y ya el grado de tecnología va a depender, pues, obviamente de los recursos que tengan, ¿no? Sí. Entonces ya hablábamos de los diferentes tipos de huertos, de tecnologías intermedias y tecnologías un poquito ya más avanzadas, pues que van a permitir que se involucren, ¿no? Oiga, participan en los talleres, van, se inscriben, lo toman. ¿Qué tiempo duran más o menos los talleres? Mire, en el caso del que acaba de pasar fueron tres días. Fueron tres días, en el primer día fue teoría, en el segundo día hicimos un huerto directamente en suelo, en el jardín. En el tercer día ya utilizamos los recipientes de recicle, que le llamamos. Entonces, así fue dividido el taller. En este caso que vamos a dar el sábado, pues lo vamos a dividir en horas salón. Y posteriormente nos vamos a hacer exactamente lo que, con los otros talleres en el suelo, para que la gente que tenga espacio, pues, puede hacerlo en un metro, dos metros, en tres metros, ¿no? De acuerdo a sus condiciones, ¿no? De acuerdo. ¿Dónde se encuentra? Sí, sí, sí. Ahora, terminan los talleres y hay un seguimiento, hay forma de que ya de manera personal a ustedes les llamen, se ha creado ahí alguna vía así como de comunicación colectiva para que les consulten. Porque a lo mejor sí van, se lo aprenden en los tres días, pero se van y se les olvidó que charlen, ¿no? Sí, sí, sí. Miren, eso que comenta, sí, lo estamos haciendo. Hicimos una red de huertos, así le llamamos, red de huertos Ujaén. Y este, en la que estamos dándole seguimiento a ese huerto que establecieron, le estoy tomando fotos cada semana y la subimos. Entonces, ellos checan y dicen, no, pues, esto yo lo puse, esto yo lo sembré. Entonces, comentarios, no, pues, qué bueno. Sí, porque no tan solo es agua y tierra, ¿no? No, no, no. Entonces, ¿qué charlie? A lo mejor tienen que ponerle algún tipo de producto, quizá no químico, pero que tienen a la mano de fácil acceso, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ahí nosotros, obviamente, que en el taller les damos las diferentes opciones que hay de producir de manera orgánica, que es en la que más insistimos, ¿saben qué? Vamos a cuidar el medio ambiente. Pero hay la otra que también utilizan fertilizantes inorgánicos. Yo le llamo la vía fácil, ¿no? La vía rápida, que ellos ya depende la gente de cuál decide, ¿no? Nosotros, obviamente, que nos estamos yendo porque ellos puedan hacer sus propios abonos con las compostas, con las cáscaras de frutas que tenemos, que ellos puedan ir elaborando, pues, sus propios abonos para que lleven, ¿no? Ahora, en la actualidad, los mercados nacionales e internacionales nos piden mucha inocuidad y buenas prácticas. Y cuando decimos buenas prácticas de producción, buenas prácticas agrícolas, nos referimos al manejo. ¿A qué se hace? ¿Qué tipo de agua se está utilizando? Lo más limpio posible. Lo más limpio posible. Entonces, eso, pues, nosotros no lo vamos a consumir directamente o la gente que lo establezca, ¿no? Entonces, les decimos, ¿saben qué? Den este tipo de cuidados y la garantía de que no les haga daño, pues, es 100%. Ahora, en esto se requiere una inversión inicial, me imagino, para iniciarlo. Digo, son los talleres, pero ya en casa, en el traspatio, en el patio, requieren de una inversión mínima. También no es todo lo que tenemos. Sí, 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 definitivamente. Si nosotros queremos hacer en el jardín, pues, tenemos que comprar las semillitas, las semillas de rábano, de cilantro, que no son muy caras. Ya venden sobrecitos en las casas comerciales de semillas y de agroquímicos, donde las podemos conseguir o donde las puede conseguir la gente. Y de todos los cultivos. Ahora sí, ¿cuáles van a comprar? Pues, yo lo que les sugiero, las de rápido crecimiento, rábano, lechuga, cilantro. Y ya un poquito más de tiempo nos lleva, eso nos estaría llevando un mes, desde que la ponemos hasta que ya nos las consumimos. ¿Cuándo la vamos a consumir? Hay gente que le gusta demasiado tiernita, pues, a las tres semanas ya la podemos consumir. Y es algo, si es lechuga, es una lechuga que huele a lechuga y que sabe a lechuga. Sí. Entonces, que ya no es producción tan forzada o como le hacen con diferentes técnicas. Y esto también lleva a que uno se anime, a lo mejor, y ya lleva como una actividad, independientemente de su trabajo, llega en la tarde a su casa y ya le dedica el tiempo a su huerto. Y es también un ingreso, si es que se dedican a eso, porque ya es en serie, ¿no? Sí, definitivamente sí. Ahí también les hacemos la invitación a los que puedan, miren, hay producción que nosotros llamamos producir para autoconsumo, para la familia, para algunos vecinos, pero también el excedente que ellos lo vendan para que tengan ingresos. Entonces, aquí es doble objetivo, autoconsumo, que la gente, pues, produzca su propia lechuga, sus propias hortalizas y que la pueda cortar ahí en su casa, pero también que venda, que el excedente que le queda, pues, que pueda venderlo y tenga ingresos. Y que eso, pues, yo le digo, una parte, pues, destínalo para que compre semilla y que sigas, sigas, este, ese es el éxito, ¿no? Que tú puedes invertir una partecita, a lo mejor en la primera, pues, invertes un poquito más, ¿no? Pero tú puedes no tener tu inversión tan fuerte regando y te vas a distraer o, pues, si ya no quieres andar ahí, pues, poner un sistemita de riego muy sencillito, muy sencillito y te evitas, llegas y le abres a la llave. Pero yo les digo, si quieren estar en contacto, pues, las plantas son seres vivos, todas este tipo de hortalizas, entonces, pues, que pudieran estar ahí. Hay que hablarles, hay que cuidarles, no sea como un hijo y demás. Por supuesto, por supuesto. Porque también ellas lo perciben. Totalmente. No, no, no. Y, bueno, ya se nos ha terminado el tiempo, profesor, pero no quiero concluir sin insistir en que esto es para toda la familia, ¿no? Digo, desde la persona que está incluso con alguna discapacidad, que no puede caminar en su casa, lo puede hacer en el espacio donde se le llega a condicionar. La ama de casa, la mujer, que quizá está, no todo el día, pero sí mayor tiempo en el hogar, le puede dedicar a eso. El fin de semana, el chavo que estudia. Totalmente. O el papá que trabaja. También. En sus ratos libres. O sea, involucra todo un universo y que más aún que ustedes ya directamente que los tenemos en el estado de morir, los investigadores de tiempo completo y que orientan, comparten sus conocimientos con todo esto, pues, ¿qué más requiere uno, no? Sí, sí, sí. Porque esto es carísimo en otras partes del mundo, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ya los especialistas y ya de nivel de doctorado, pues, ya a veces no se quieren bajar y ensuciar las manos ni los zapatos. Pero en este caso de nosotros, con gusto, la gente que vaya a la universidad, que suba a la página y que nos pida una asesoría, con todo el gusto. Ahí pueden preguntar, ¿no? Claro que sí. En redes sociales, los talleres, las fechas, todo eso, ¿no? Todo. Y si tienen alguna consulta en especial, pues, ya nos las hacen llegar y nosotros con gusto se las contestamos. Muchas gracias, profesor. No, no, al contrario. Yo sé que no va a ser la primera de muchas ocasiones que nos pueda acompañar, porque hay varios temas ahí en la facultad. Sí, sí, sí. A propósito de la sustentabilidad, de cómo cuidar nuestro medio ambiente, de cómo ser más productiva, incluso la ciudad. Sí. Hablamos, sí, de los huertos que se hacen en departamentos, en techos, en estos ahora ya nuevos proyectos que se hacen para las asesorías verdes. Claro que sí. Bueno, todo esto tiene cierta vinculación. También las paredes verdes, paredes humildes, sí. Platicamos, profesor. No, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quédense en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Yo soy Guillermo Correa y hasta la próxima. Gracias a todos ustedes.